Buenos días, sean todos bienvenidos a esta hora de prensa. El motivo de la cual es que pronto va a empezar, bueno, o ya empezó el proceso del habitamiento infantil para las nuevas elecciones del 2019. Todos los presentes son parte del Comité Intersectorial de Apoyo, los cuales siempre han trabajado en este proceso. En esta hora de prensa vamos a dar datos muy importantes sobre la iniciación del proceso y sobre las elecciones que serán el 14 de mayo del 2015. Vamos a empezar con Gabriel, que va a dar algunas informaciones primordiales. Sí, buenos días a todos los amigos. En el caso de nosotros, nos representamos junto con la compañera María, el sector educativo, como decía la joven que me antecedió anteriormente. Nosotros tenemos programado, combinado como Comité Intersector, como es natural trabajar los centros educativos, como es natural siempre se hace una selección de lo mismo. Y nosotros del 24 al 28, tenemos programado visitar unos cuatro centros, que nosotros tenemos que siempre son los señalados, donde se van a instalar los colegios electorales. Así es que del 24 al 28, pues, estaremos pasando por los centros educativos, que daremos informaciones cuáles son más a continuación. Melqui Francisco, representando Redaje con la red de asesores del Ayuntamiento Juvenil. A mí me toca hablarles sobre lo que es la presionación de los candidatos, que será el 4 de abril. Los requisitos para poder participar en lo que son las elecciones del Ayuntamiento Juvenil Infantil es vivir en Villa Altagracia, tener la edad de entre 8 a 17 años y presentar su propuesta en 4 de abril y por día de día. ¿Quién? Muy buenos días, mi nombre es Héctor Pablo, representación del alcalde municipal, Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia. Como ayuntamiento, ¿no?, siempre hemos estado en la mano de este tipo de actividades, porque entendemos que los jóvenes, y más los niños, es el mañana, es el futuro que tenemos. El regidor César Agüero, en el transcurso, ¿no?, de la gestión que viene saliendo, se ha hecho un tremendo trabajo con ellos, se le ha demostrado y se le ha enseñado realmente qué es un consejo de regidores, qué es, cuáles son las funciones. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque mañana, ¿no?, en el momento en que ellos tengan y conozcan cuáles son sus derechos, nadie puede comprarlo por 100 o 200 pesos. Realmente es que ellos sepan qué es la función de cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas que toman un puesto público, esa es la idea, ¿no?, del consejo, y no solo del consejo, sino del ayuntamiento, y que nosotros estamos a disposición de ayudarles en nombre del ayuntamiento y del alcalde. Mi nombre es Manuel Enrique García, soy el coordinador municipal de la oficina del CONANIA, aquí en Villalta Gracia, y estamos dando apoyo a esta iniciativa que viene ya desde unos años atrás, para que todo salga bien, exhortarle a todos los jóvenes que participen, ya que es una forma de que ellos sea de promoción y de integración a lo que son las políticas y lo que son las iniciativas de este municipio. La oficina municipal del CONANIA está en la plena disposición de ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance para que este proyecto culmine de la mejor manera posible. Raúl Rosario, representando a la Junta Electoral, estamos aquí en apoyo también al programa de los jóvenes que tiene el ayuntamiento y con otras instituciones. Estamos para orientar en cuanto a lo que son las elecciones, y estamos a la disposición también para que esto culmine de la mejor manera. ¿Alguien más? Solo queda preguntar si alguno de los presentes tiene algún inquietud, este es el momento. ¿Alguno de ustedes quiere expresar algo perfecto, César? Sí. Buenos días, mi nombre es César Agüero, y queremos pedirle información de cuántos van a ser los candidatos al Comité Electoral, y cuántos candidatos van a seleccionar para el día de elecciones, para apelar a la alcaldía del Ayuntamiento juvenil e infantil. Bueno, el 4 de abril, como ya dijimos, será la preselección de los candidatos. Se elegirán 24 candidatos. 24 candidatos que van a ir a la boleta, pero la cantidad de niños que esperamos es de 180. De 280, se elegirán los 24 candidatos que irán a la boleta. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes tienen para reclutar a esos muchachos, para que se integren a esa actividad? ¿Quién me puede hacer respuesta? Se está preparando una comisión que va a visitar las escuelas. Allá se le va a explicar que es un ayuntamiento, y todo lo relativo a esto. Y de una vez se le va a explicar que deben hacer la propuesta, y dónde deben entregarle y todo. En todas las escuelas, incluye también las escuelas privadas. Y los jóvenes tienen que estar muy presentes, que esto no es una cosa solamente, meramente partidaria, y tampoco que es algo rutinario, porque como todos saben, de aquí han salido muy buenos líderes. Y aquí podemos citar a Banzuero, a Juan Francisco, a Daniela, un sinnúmero de jóvenes que después que participaron en este setamen, han tenido una connotada destacación aquí en nuestro municipio. Es importante también señalar que a las medidas en que se van haciendo las visitas a los centros educativos, se les va dando, como decían ellos, informaciones, cuáles son los requisitos para preparar la propuesta, en base a qué debe hacer también en el proceso su campaña. O sea, que debe ser una inspección de campaña limpia, que esté lo menos contaminada posible, porque realmente esto es para sembrar un precedente, para que ellos entiendan, de que ellos vayan aprendiendo en ese sentido, y que la elección del cabildo juvenil infantil no es, en cierto sentido, utilizar los mismos mecanismos que como se utilizan en las selecciones tradicionales de las personas adultas. Es una especie de para qué vayan aprendiendo, pero que sea una cosa sana, menos contaminada, porque eso es lo que nosotros entendemos, que la juventud y la niñez, o la niñez y la juventud, en ese sentido como tal, se debe de preparar y que vaya en ese sentido. ¿Y cuál es el límite de edad? ¿De qué edad es qué edad? Bueno, como les dije, de 8 a 17 edades. 8 a 17 años. ¿El centro de votación no va a estar instalado? Nosotros tenemos unas... casi siempre... ¿Pero qué edad? Casi siempre hemos utilizado centros públicos y privados, centros educativos en este sentido, porque son donde más se focaliza, donde más personal de la niñez y de la juventud existe. Claro que son clasificados, no van a ser todos. Tienen que reunir ciertas condiciones, pero nosotros tenemos una serie, unos cuantos centros que fueron previamente seleccionados y que podemos, si bien tiene lugar, dar la lectura, lo tenemos acá. Sí, no hay problema, sería interesante. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos aquí uno de los centros, el centro educativo, el Triano Susana, que está ubicado en los 80 casetas, las 10 casetas en el mismo sector, el Colegio Llané, que está por el mercado, el AUNED, que está ubicado por la Buenos Aires, el Politécnico Nuestra Señora de Altagracia, que está allá arriba en Pajarito, como se menciona, el Colegio San Pablo, que está allá en Sánchez Caribe, la Escuela Javier Glogrí, cariñosamente en la primaria, como se dice, que está en la Altagracia arriba, el Liceo Manuel Antonio Patín Maceo, que está también en la parte de arriba de la Altagracia, el Liceo Gregorio Ebrecht-Espín, también ubicado en la Altagracia, el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, que está ubicado en el mismo sector, el Centro Educativo Privado Divino Niño, que está por donde está el Play y la Gallera, como le decimos, ahí en el INVI, también nosotros tenemos el Centro Educativo Padrucela, que está ubicado en el barrio San Francisco, tenemos también la Escuela Enlandita, que está ubicada en el Quinto, la Escuela Lorenzo Pérez Poiché, en el kilómetro 43, el Silencio, tenemos la Escuela que está ubicada en el Silencio, ahí, ¿verdad?, en San Cipuere, del kilómetro 45, también tenemos el Centro Educativo Villanueva, los Querubines y Ronda de Amor. O sea que se han hecho una clasificación, tanto de Centro Público como de Centro Privado, para que se note que existe una armonía, que nada más no es que se vea que son los Centros Públicos, sino que también en ese sentido, se han involucrado los Centros Privados, dónde y cuándo ellos dan una de las condiciones para que puedan ser Centros Electorales. Yo voy a decir algo, perfecto. Buenos días, perfecto Jacinto Sánchez, del Consejo, y también representando a Júbal. Hay algunas preguntas que tengo para la Comisión, y la primera es que en algunas ocasiones anteriores la gente siempre ha preguntado que por qué solamente se limitan las elecciones al centro del pueblo y no tomamos mucho en cuenta también los distritos municipales. Entonces, si en este momento la Comisión ha evaluado un poquito o ha mirado los distritos municipales y los niños de estos centros educativos para la participación en las elecciones. Segunda pregunta, si ya el equipo tiene la Comisión Electoral y el trabajo logístico de todo lo que tiene que ver con los afiches, con el trabajo que se hace, porque las elecciones son en mayo del 14 y nos queda abril, un mes, y este trabajo siempre que se ha hecho se lleva mucho tiempo. Entonces, saber en qué nivel está este proceso y si hay ya una comisión seleccionada, la Comisión Electoral, y la representación de las demás organizaciones de la sociedad civil que están y hasta qué punto se han comprometido o no en ese proceso. ¿Sí? ¿En esa dos? Ramón. Con relación a la pregunta que empezaba perfecta, sobre la parte económica del montaje del evento, realmente nosotros como ayuntamiento estamos muy identificados y hemos hecho un compromiso con ser un ayuntamiento amigo de la niña y por tal razón es que estamos aquí en representación del ayuntamiento. Lo que es el montaje, la parte logística, la boleta y ese asunto, nosotros vamos a, dentro de la medida posible, hacer el aporte. Ese va a ser el aporte de nosotros como ayuntamiento. Además, también vamos a estar de manera que vamos a asesorar, porque realmente nosotros nos queremos involucrar directamente en el proceso para, como nosotros nos ven muy políticos, no queremos contaminar el proceso. Eso es algo de los niños que solamente van a elegir ellos mismos y nosotros no queremos involucrarnos. La parte de nosotros es esa, la parte económica, la logística, y también aquí tenemos a Raúl que de una forma u otra, como Junta Central Electoral, Municipal Electoral, va a colaborar con algunas peticiones que nosotros hagamos. Respondiendo a una de tus preguntas, siempre se ha tomado en cuenta a los niños de la zona rural. El problema es el presupuesto que se cede a dirigirnos a esos lugares, pero siempre hemos tenido eso en cuenta. Esperamos que en algún momento el Ayuntamiento Infantil pueda tener un buen presupuesto, que se pueda incluir a todos los niños de diferentes sectores rurales. Pero hasta ahora ese es el problema por el cual no se ha incluido en la selección. Yo podría abundar sobre eso perfecto, que tenemos la limitante, que recuerda que estamos trabajando con niños y con adolescentes. No es muy fácil para un adolescente, un niño, trasladarse desde Medina a Villa Altagracia, que es donde funciona el cambio infantil. Lo ideal sería que para el futuro creara ayuntamientos infantiles, en esas desmarcaciones, porque no es fácil para un niño trasladarse hasta acá. Creo que en un futuro no muy lejano, si se podría, en esas tres localidades, crear ayuntamientos infantiles. Sería mucho más fácil para ellos. Bueno, también queremos invitarle a los jóvenes también que quieran participar como comisión electoral, porque no solo es sobre el ayuntamiento nada más, también tenemos lo que es la comisión electoral, las personas que van a trabajar en lo que es las elecciones, en las elecciones, promocional y algunas cosas también estamos solicitando. Los jóvenes que no queden electos también como precandidatos, también serán elegidos como comisión electoral, si ellos desean quedarse. Sí, es importante también, con alguna de las inquietudes que tú manifestabas, perfecto. Todas las instituciones aquí que de una forma u otra representamos como este intersecorial, en este sentido, pues queremos una transparencia totalmente y eso, y por eso sabemos que esto conlleva recursos económicos, y cada uno de nosotros como institución estamos prestando nuestro granito de arena dependiendo de los recursos que nosotros tenemos en nuestros medios. En el caso de educación, siempre hemos colaborado con los centros educativos que eso implicaría un gasto menos en ese sentido. También, como es natural, educación es el área en este momento que es donde más materia prima tiene con relación a los participantes. Y educación, como las demás instituciones que dan aquí, está presta a colaborar, está colaborando, y siempre ha estado de la par para que la niñez, como es natural, nosotros siempre logramos con niños, niñas y adolescentes, y como es natural, pues siempre estamos prestos a colaborar y a servirles cada vez de la bóptica, cada vez que nosotros probamos eso. Así que nosotros estamos identificados y vamos a colaborar en todo lo que se pueda, y educación está para eso. Y yo ya, para, no sé, como un aporte, me gustaría aprovechar la oportunidad que estamos aquí y plantear algo que a mí siempre lo he visto preocupante y es que la edad es de hasta 17 años y hay muchos jóvenes que participan con 16 años y en el periodo de su gestión no tienen que renunciar porque ya pasan de la edad. Entonces me gustaría ver cómo nosotros podríamos corregir esa situación, porque sabemos que hay un reglamento, ¿verdad? Pero tendríamos que corregir esa situación, porque como que ya tú eres elegido y a veces un año o quizá menos de un año ya tú tienes que renunciar porque ya sobrepasa la edad. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para que coordinemos a ver cómo eso se corrige. También vale la pena señalar que todos los participantes son ganadores. Es importante que se lleve una idea en esto de que todos los que van a participar son ganadores, porque el simple hecho de tomar la iniciativa de que el centro educativo te seleccione aquí para que tú los representes, ya de hecho el tubo está ahí, ya tú eres ganador. Entonces también es importante señalar que dentro de los 24 seleccionados casi siempre quedan en diferentes posiciones. Es importante que la prensa, que la población se dé cuenta que la selección de los 24, como decíamos, de hecho ya esos son los que van a los diferentes puestos, tanto como encabezando el ayuntamiento como los demás puestos y los demás suplentes. O sea, que son ganadores todos. Bien. Por último. También queremos señalar y hacer mención de Visión Mundial que siempre era la institución que colaboraba con este tipo de eventos que al no estar aquí en Vialta Gracia pero que sí realmente mantiene un monitoreo del trabajo que estamos haciendo aquí. Tanto Visión Mundial como UNICEF está apoyando esta causa y son de las personas que van a estar aquí el día de la preselección de los candidatos. La despedida. Usted. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por apoyarnos. También muchas gracias al Comité Intersectorial de Apoyo que siempre ha estado de la mano en este proceso y a todas las instituciones ya que cada uno de ellos representa una institución del municipio. Gracias por el apoyo y exhortarle a todos los niños y jóvenes que van a ver esta rueda de prensa que participen que se animen a participar y si tienen alguna inquietud y quieren que les respondamos alguna pregunta pueden dirigirse aquí al ayuntamiento aquí está César Agüero y en algún momento va a estar también Adán Suero. Y otra cosa que es muy importante los niños que tengan su propuesta lista y quieran traerla va a ver una persona que la va a recibir aquí y si no el día de la selección trae su propuesta y aquí la vamos a estar esperando. Bien. Muchísimas gracias. Gracias.